Mi expectativa para Santiago 2023 es poder tener un buen resultado con Dios mediante y que los demás compañeros de República Dominicana igualmente tengan un buen resultado y nada, ver si me salen los 47 segundos o 48 pasos. Será un juego excelente ya que Chile está preparando una edición demasiado increíble y espero que cada atleta vaya con un buen nivel y tengan un buen resultado. De Chile yo sé que el vino es bueno, digo el vino porque a mí me encanta el vino y muchas cosas también me encantaría porque solamente fui una sola vez a Chile y espero poder salir a ver las cosas grandes y las cosas bonitas que tiene Chile. Yo le diría al pueblo chileno que no se pierdan esta edición de los Juegos Panamericanos, que vayan a disfrutar, apoyar a sus atletas y a ver las grandes estrellas de todos los países. Yo le diría a toda esa juventud de Chile que se esfuercen, que sean valientes, que no se desanimen, que al final todo tiene su tiempo, al final llega la luz y que son jóvenes talentosos como todo el mundo. Tuve la oportunidad en varias ocasiones de conocer a Martina Wade, yo la veo como una excelente atleta además de ser una buena persona y tiene muchísimo talento y sé que ella podrá hacer algún día 49 segundos y estará en su propia casa, hará un buen resultado conforme a la voluntad de Dios.